Hola, bienvenidos de regreso a mi canal. Me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al nuevo video que acaba de sacar Bad Bunny que se llama Hablamos Mañana. Lo acabo de sacar hoy en la mañana y decidí reaccionar porque pues me encanta su nuevo disco y me encantan sus nuevas canciones, pero desafortunadamente no pude hacer las reacciones para los primeros dos videos que acaba de sacar esta semana. Y honestamente son mis dos favoritas canciones del disco y no pude hacer la reacción para sus videos porque pues no las hice. Y hubiera querido hacerlos, pero pues ni modo, ya estamos aquí con su nueva canción y vamos a mirar su video porque estoy súper listísima desde la mañana. Nada más que hasta ahorita tengo la oportunidad de hacerlo y vamos a verlo. Ojalá que este video sea un poco diferente a sus anteriores porque los otros dos como que no tenían historia. ¡Mam! Y esta se mira que sí va a tener historia. Gracias. Mira, voy a seguir con Silfredo. Vuelvo un ratito. Bórtate bien y no hagas mucho desarrotado. Está muy curioso que el niño sale en todos los videos, pero me encanta porque como que es su signo, su... no sé. Es algo muy significante yo creo para Bad Bunny que esté él como niño. Y quise reaccionar a este video en específico porque a mucha gente le encantó esta canción y es súper popular. Casi todos los famosos que... que yo sigo, les encantó esta canción y es su favorita de todo el disco. Casi todos los famosos que... que yo sigo, les encantó esta canción y es su favorita de todo el disco. Sí, 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 sí. ¡Casi después! Me van agarrando tatuajes a esa sesión. Prácticamente está diciendo nada más de la apariencia. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la favorita parte de la gente. Es como ese videojuego, ese videojuego de donde haces lo que seas, el fútbol no puede fallar. Hace lo que se le pega la gana. Curioso, curioso. Y eso fue todo. Ok, eso fue todo por mi reacción para este video que estaba esperando mucho la gente porque fue una de las canciones favoritas de todo el público y pues hasta que por fin sacó el video. Y honestamente me encantan todas sus canciones. Pero los videos nunca me han pegado los de Bad Bunny porque siento que no tienen historia. Y a mi me encanta cuando miro un video de una canción que tenga una historia más al fondo. Y yo sé que las canciones de reggaetón están muy difícil para encontrarle una historia real o una historia que haga el video súper bien. Pero este video le pega a mucha gente porque pega en el corazón cuando estás enamorado o cuando pasas por una ruptura en tu vida o cuando te dejas con el novio o cuando te dejas con la novia. Y pues siento que pudo haber más historia en el video, más historia en todos los videos que va a sacar. Pero bueno. Pero bueno. Son iguales. Todos sus videos son iguales. Y espero que ojalá que para el siguiente video haga más historia atrás del video que vaya a sacar. Pero honestamente pues esta canción es más relax, más haz lo que se te pegue la gana. Y es lo que está haciendo él. Es lo que está haciendo él con todos sus videos. Que nada más pues hace los videos como se le dé la gana y le vale lo que la gente diga. So honestamente muy sincero, muy real. Y pues pues no puedo decir que me encantó, pero tampoco no me disgusto. Pero la canción pues buenísima, buenísima. A la gente le encanta y pues está haciendo algo bien. Eso fue todo por mi reacción para hoy. Si les gustó el video por favor no se les olvide darle un like. No se les olvide suscribirse al canal. Y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar. Y eso fue todo por hoy. Si no nos han seguido en Instagram, Twitter, Facebook. Tenemos una Ellie Stitchers en todas las cuentas. Y eso fue todo. Nos miramos para el próximo video. Bye.